¿Seré música para leer una buena música? A ver, señoras y señores. Guarda con la trompeta, la trompeta. Señoras y señores. En esta... Vale, Mati. A ver, ¿qué hacemos? Vamos, vamos. ¿Por qué se falló? Ahí va, esa le va a gustar. Con todos ustedes. En esta tarde de 90. Ya se viene 360. Ese es bueno, ¿eh? Ahí va. Con todos ustedes. ¡Tataratata! ¡¿Qué está preparando 360?! ¡Ahí está! ¡Vamos 360! ¡Ya se viene! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Señoras y señores. Las perlas del menudo 1. Quiero que se este público. Con todos ustedes. Esta otra marca es para vos. ¡Deje ser inventos! ¡El negro es para ustedes! ¡Esta perla negra es para vos, culo! Primero hay que bajar lo que se ve, ¿eh? ¡Qué plomo, ¿eh? ¡De todo! ¡Muy buena! ¡Me talé, ¿eh? ¡Bueno! ¡Vamos, Fidel! ¡Vamos un minutito, eh! ¿Estamos bien? ¡Señores y señores! Queremos la perla negra, la perla blanca, ¿quién es? ¡Gracias! ¡Gracias, pollo! Conductor, este programa, gracias por las perlas. ¡Gracias a este panel de compañeros y amigos! ¡Gracias a la producción de la venta! ¡Gracias a los muchachos del humo! ¡Humoooo! Este segmento... Este segmento dedicado... dedicado, pura y exclusivamente, con mucho afecto, para recordar a Guillermo Nimo. ¡Gracias! 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 ¡Hoy estoy muy caliente! ¡Hoy estoy con todo! Música... ¡Preparate! ¡La Perla... Rianca! ¡Gracias! Música, maestro. ¡Esta perla blanca... esta perla blanca es para usted porque me conmueven los tipos que dejan todo por amor me conmueven los tipos que no se quedan disfrutando las mieles del éxito que se comprometen de corazón como usted se ha comprometido y además de conmoverme analizo el fútbol y digo che, al final era medio cuento eso que muchos decían que necesitan tiempo muchos de pico de pico de bini bini usted llegó y en dos semanas cambió todo puso al 9 que hace goles puso un 4 de jerarquía puso un 3 donde tenía que jugar el 3 Independiente parece otro equipo Independiente va al frente pone huevos y corazón cambió todo en dos semanas escuchá escuchá López antes antes era el jugador del pueblo ahora ahora es el entrenador del pueblo de Avellaneda lo felicito usted tiene carisma y corazón para sacar Independiente adelante Perla Blanca Perla Blanca Carlos Tevez puede venir a buscarla mañana a la perla a la una de la tarde Ferranera ahora se pudre a la una de la tarde esperamos al señor Tevez mañana estoy preparado para irme a buscar la Perla Blanca va a ser muy dura lo pegamos a Carlito Carlito dale papi dale Carlito dale papá señoras y señores presta atención no te borres no me interrumpas un amigo mío Lolo López vamos Lolo voy levantando amigo ahí está vamos Lolo señoras y señores la Perla Negra vamos papi baje la música esta Perla Negra es para ustedes gestores de éxitos sin éxito no hay prestigio hay que ganar ganar con resonancia partidos de liga amistosos finales adentro y afuera hay que viajar estar siempre preparado siempre preocupado por el fútbol siempre preocupado por el fútbol llegar a cualquier campo y correr correr para prevalecer y prevalecer para ganar ganando bien el dinero ese dinero genera más responsabilidades más partidos más giras más golpes menos discusiones por la constitución del equipo y mucho más afán en corregir la falla de los deficientes corriéndoles a los rivales enseñarles cómo hacerlo mostrarles pero dentro del campo sudando volviendo desde la vergüenza hasta la humildad sangrando con la camiseta de River no se sudan campos de juego se los vaya con sangre y ustedes y ustedes los jugadores del plantel de River hoy en día no son merecedores de esta línea ustedes hoy en día están con esa mesa en otro lado ¿sabés cómo están? ¿sabés cómo están? están relajados están relajados disfrutando de la buena perdieron el ojo de Tigre es un equipo que el otro día vio pasar la victoria por enfrente y se lo comieron los primeros de River Perla Negra Perla Negra ¿no? ¿qué tiene que ver el zodía? el zodí conidio ¿qué tiene que ver? hay tocables ahí ¿eh? claro no hacen al 5 qué fácil al 5 y al 4 no hacen nada papá mañana todo el plantel de River puede venir a buscar la Perla Negra Coche Blanco 3 y 5 3 y 10 de la tarde